Tras una inspección de la Secretaría para la Gestión del Riesgo del Valle del Cauca en el municipio del Cerrito, en la zona de la quebrada La Onda, se logró confirmar un derrumbe que está represando el afluente, situación que pone en riesgo la seguridad de aproximadamente 150 familias. Sobre todo la quebrada La Onda, desde la parte alta, donde tenemos unos desprendimientos, un material de arrastre que nos está produciendo otra quebrada y está llevando a que se colmate esta quebrada, una situación muy complicada, muy difícil, porque estamos a la espera de un invierno bastante fuerte. Con la Fuerza Aérea se realizó un sobrevuelo en la zona para analizar las acciones a tomar, ya que el sitio del derrumbe es de difícil acceso. Que infortunadamente no se puede hacer nada, no se puede llevar maquinaria a ese sector, es muy peligroso para llevar personal humano porque es un cañón, nos puede ocurrir una desgracia y sería más complicado. La Secretaría para la Gestión del Riesgo del Valle del Cauca recomendó iniciar rápidamente labores de remoción de material y descolmatación. Lo que hay que resumir es que la parte baja donde llegaría todo este material de arrastre, tenemos que descolmatar inmediatamente la quebrada, que sí la podemos hacer por intermedio de maquinaria. La quebrada La Onda ha sido determinada como una zona de alto riesgo por los constantes derrumbes que allí se presentan. La Secretaría para el Valle del Cauca